Quiero levantar a ti, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas de lugar de tu presencia, a descender tu poder, a lo que estamos aquí, creo en ti. Jesús, de lo que hará en mí, creo en ti. Jesús, de lo que hará en mí, en mí. Jesús, de lo que hará en mí, creo en ti. Quiero levantar a ti, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas de lugar de tu presencia, a descender tu poder, a lo que estamos aquí, creo en ti. Jesús, de lo que hará en mí, creo en ti. Jesús, de lo que hará en mí, creo en ti. Si recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, del otro, niño de Dios. Si recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, del otro, niño de Dios. Llenas de lugar de tu presencia, a descender tu poder, a lo que hará en mí, creo en ti. Si recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, del otro, niño de Dios. Llenas de lugar de tu presencia, a descender tu poder, a lo que hará en mí, creo en ti.